Viena, la capital de Austria, es conocida por su rica historia, su impresionante arquitectura y su vibrante vida cultural. La ciudad de Viena ofrece a los visitantes una combinación única del encanto del viejo mundo y las comodidades modernas. Situada en el corazón de Europa, Viena cuenta con un paisaje impresionante con el Danubio fluyendo por el centro. El paisaje de la ciudad está adornado con magníficos palacios, majestuosos bulevares y pintorescos parques que invitan a turistas y locales a explorar y disfrutar. Viena es un destino popular entre turistas y entusiastas de los viajes de todo el mundo. Sus variadas atracciones satisfacen una amplia gama de intereses. Los amantes de la historia pueden profundizar en el pasado imperial de Viena visitando lugares emblemáticos como el Palacio de Chongrun o el Palacio de Hafn. Mientras tanto, los amantes del arte pueden visitar museos de talla mundial como el Belvedere o el Kunsthistorisches Museum. Viena ha sido durante mucho tiempo un centro de arte y cultura. Es hogar de renombrados teatros de ópera y museos que exhiben obras maestras de artistas famosos como Gustav Klimt y Egon Schiele. La ciudad también alberga varios festivales de música durante todo el año, incluido el Concierto de Año Nuevo de la prestigiosa Orquesta Filarmónica de Viena. Además de su oferta cultural, Viena también es conocida por su cocina excepcional y su cultura de cafetería. Los visitantes pueden disfrutar de platos tradicionales vieneses como el escalope vienés o la tarta sáquer mientras saborean una taza de café vienés en uno de los encantadores cafés de la ciudad. En conclusión, la ciudad de Viena es un lugar atractivo donde la historia se combina a la perfección con la modernidad. Sus encantadores paisajes, su rico patrimonio cultural y su variada oferta la convierten en una visita obligada para los viajeros que buscan una experiencia inolvidable en la capital de Austria.